Con 10 votos a favor y 1 en contra, este miércoles el INE tomó la decisión de multar al partido Movimiento Regeneración Nacional por la cantidad de 197 millones de pesos tras detectar irregularidades con él. Fideicomiso, por los demás cuyo objetivo inicial era ayudar a los damnificados del 19-S y que, según la investigación del INE, en realidad se usó como mecanismo de financiamiento alterno para candidatos del partido. Ciro Murayama fue uno de los 10 votos a favor de la multa a Morena. Foto, síntesis, se tomaron fotografías en un intento por aclarar la situación, militantes de Morena hicieron declaraciones respecto al uso del dinero, puedo decir que son más de 8.000 damnificados a los que se les entregó dinero. Primero se verificó que fueran damnificados, cada uno firmó, se tomaron fotografías y se les entregó la cantidad, que no era muy grande, eran entre 1.503 o 4.000 pesos, declaró Bernardo Batiz, quien fue procurador general de justicia del Distrito Federal cuando AMLO fue jefe de gobierno. Bernardo Batiz aseguró que el dinero fue entregado y que solo falta una cuarta parte por entregar, foto, galería fotográfica del INE, sin obligación legal. Aunque tanto Batiz como Jade Colpoll en VSK, presidenta de Morena, aseguran la existencia de material que probaría que el dinero fue entregado a los damnificados, y no a los candidatos del partido para financiar sus aspiraciones electorales, hasta el día de hoy han hecho pública la información, algo que legalmente es posible, considerando que el FIDEICOMISO fue, creado por particulares, por lo que ante la ley no tienen obligación alguna de hacerlo. No es el único tema relacionado con el terremoto del 19-S en que Morena se ha visto envuelto. Foto, 88,9, que dice AMLO, el presidente electo de México no ha dado una declaración concreta al respecto, pero el día de hoy publicó este tuit, aunque no ha hecho declaraciones formales, AMLO tuiteó al respecto. Foto, Twitter, vía arroba López Obrador barra baja, cuánto dinero fue donado. La investigación del INE revela que, por los demás, recibió 78,8 millones de pesos, de los cuales fueron retirados 64,5 millones de pesos en efectivo, los cuales ya no pudieron ser rastreados. Contradicciones. Hasta el tuit de hoy, la última vez en que AMLO se había referido al FIDEICOMISO fue el 5 de julio, cuando aseguró que, todo, lo recaudado, se entregó. Lo que llegó fue por donativos y hubo dos auditorías. Sin embargo, dicha afirmación contradice lo declarado por Batiz, quien dijo que aún no ha sido entregado todo el dinero del FIDEICOMISO, pues falta una cuarta parte que, ya va en camino a ser entregada. En un video difundido vía Facebook, AMLO hizo un llamado a donar al FIDEICOMISO. Foto, regeneración, como si de una técnica pasivo-agresiva de la naturaleza se tratará. El día de hoy, a diez meses del terremoto del 19 de septiembre, otra vez tiembla en la Ciudad de México, lo que hace que nos preguntemos qué ha sido de los damnificados del sismo pasado. Recibieron la ayuda donada, en donde se consultan los movimientos de lo que donamos a cuentas y FIDEICOMISO como, por los demás, quien tiene el dinero de los damnificados. Podría interesarte, por fraude en FIDEICOMISO, INE multa a Morena por 197 millones de pesos. Opinión, los ángeles y demonios de la austeridad republicana AMLO recuerda aniversario luctuoso de Juárez. Desde, la chingada, Vianney de, Olivares reportera de noticias.